No te quiero de rogarme No te ansiedes, decíjale Que te ansiedes ya Y de pena muero Ya no quisiste escucharme Y sus labios se abrieron Puedo decirme ya no te quiero Así que mi vida se perdía en un abismo Muy negro, muy fuerte Y si allá en el olvido Parecido Jalisco Pero aquellos mariachis, chaquetes, tequila Me hicieron llorar Y arriba Guanajuato, hija No te quiero de rogarme Con un llanto en los ojos Alce mi copa y brinde por ella Que no quiso escucharme Y el último brindis de un bohemia Por una reina No haya chiscañado De mi mano sin fuerza Ella cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Dando la guitarra